C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el Pacto de Confianza NGO. El Pacto de Confianza NGO El Pacto de Confianza NGO China disparó múltiples misiles hacia las aguas cercanas al noreste y sureste de Taiwán, mencionó el Ministerio de Defensa de la Isla, mientras Beijing cumple con su promesa de que Taipei pagará un precio por recibir a Nancy Pelosi. Nuevo compañero para Messi, Renato Sánchez fue presentado como nuevo jugador del París Saint Germain a cambio de aproximadamente 15 millones de euros. Llega a procedente de Elige, donde fue dirigido por Christopher Galtier. Buenas tardes, ¿cómo están? 17 con 2 minutos, 21 grados la temperatura del momento. Hola Mercedes. ¿Qué tal Aníbal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y también para todos nuestros televidentes. ¿Qué es lo que pasó? Iba a llegar una súper tormenta, Jaupé. ¿Qué pasó de la tormenta? ¿Apenas goteó? ¿Qué pasó del fresco? ¿Del viento? Pero hay otro aviso meteorológico vigente. Bueno, algunos de los temas que vamos a desarrollar hoy, por ejemplo, repercusiones de lo que dijo después el expresidente de la República en un vocabulario totalmente soés, dirigiéndose hacia el propio presidente Mario Audo Benítez, al vicepresidente Hugo Velázquez, quien también tuvieron dedicatorias hacia el ex jefe de Estado. Esto fue anoche, justamente en un acto del que participó, por supuesto, también el candidato de Honor Colorado, Santiago Peña, junto con Pedro Aliana. Y según el presidente del Congreso, esto va a continuar. Estos agravios verbales decís vos en plena campaña y la verdad que están subiendo de tono, porque antes esporádicamente cuando participaban de un que otro acto político hacían referencia directo a su contrincante. Sin embargo, ahora se dedican prácticamente en todas las presentaciones, en todos los puntos donde están haciendo campaña política, ya algunas frases que apuntan contra la competencia electoral. Y en este caso se agregan groserías. También hoy en el Senado asumió a Daniel Rojas como nuevo senador nacional el reemplazo de la fallecida Zulma Gómez. Igualmente hoy deciré más si atacó en duros términos con mucha dureza a un grupo de fiscales asignados en la lucha contra el crimen organizado. Lo señaló de una grave inacción y justamente la legisladora deciré más si hizo referencia a una serie de publicaciones que vinimos haciendo en los últimos dos días acerca de informes de inteligencia que revelan que ya tenían todo. Todo el informe, pero que no se tomaron algunas medidas. De alguna manera se puede interpretar también de que hubo cierta complacencia como para no realizar trámites que correspondían en su momento. Y metieron en el freezer muchos de los casos que hoy día podrían estar resueltos. Sí, totalmente. Bueno, también vamos a hablar de un allanamiento realizado en Ciudad del Este en el marco de este operativo. Un intento por detener a gente vinculada a un millonario asalto, a un hotel. Creo que se llevaron algo así como 180, 200 millones de guaraníes en aquella ocasión. En diferentes monedas, en guaraníes, en dólares, en reales. También violentamente actuaron a mano armada e interceptaron al propietario, inclusive, de este lujoso establecimiento. Hasta la administración, hasta la oficina central ingresaron los asaltantes y hay novedades con relación justamente a este allanamiento. También vamos a hablarles de otro operativo, siempre en el Alto Paraná, que está dando sus primeros frutos. La detención de un grupo dedicado a la estafa, millonarias estafas cometiéndose en la capital del Alto Paraná. Extranjeros radicados en nuestro país para estafar. Una red profesionales, estafadores de verdad. 12 personas fueron detenidas. Ocho de ellas son de nacionalidad brasilera y después el resto orientales. Y la buena noticia, Mercedes, Nayara de Alta. Hoy realmente nos ponía la piel de gallina cuando veíamos este sueño hecho realidad. Y el gesto de ella haciendo el corazóncito. Exactamente. Estaba feliz ella y toda su familia porque después de 26 días, finalmente, salió de Alta del hospital pediátrico a Costañú y ya a la casa. Pero ella estuvo en terapia intensiva un año. Sí, muchísimo tiempo. Ahora, Ana Paula, es la pequeña de seis años que es la primera en la lista de necesidad de un trasplante de órgano. Ojalá y pronto se pueda dar el milagro también en ella. Vamos a nuestro primer contacto con exteriores. Leila Jiménez, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal, Aníbal? Y llegamos hasta el predio del Instituto de Previsión Social para hablar sobre esta manifestación que están llevando adelante familiares de don Ramón Zamudio. Recordarán ustedes su caso, este hombre, paciente que fue amputado primeramente de la pierna izquierda, luego la derecha. Y bueno, acá están presentes tanto los familiares como así también vecinos y familiares de otros pacientes también pidiendo la renuncia del presidente del IPS. Don Gerardo, queremos escuchar un poco y escucharlas a ustedes y saber, conocer la razón por la cual están llevando adelante esta manifestación. Y un poquito para recordar que lo que le hicieron a mi papá no lo vamos a olvidar nunca. Y para que el 16 en la interpelación le pidan la destitucional batalla. Eso es lo que esperamos, eso buscamos y eso exigimos. Exigimos justicia, queremos justicia y queremos que esto sea un antes y un después y que a nadie más le ocurra lo que le ocurrió a mi papá. ¿Cuáles son ya las repercusiones que tuvo el caso de tu papá, don Gerardo? ¿Alguna autoridad habló con ustedes, conversó con ustedes y saber también cómo está hoy anímicamente tu papá? La autoridad del IPS sí se comunicó con nosotros posterior. Nos habló el presidente Batalla, no nos convenció porque más que bien él quiso encubrir a sus doctores. Entonces eso molestó más, eso encendió la mecha otra vez porque él quiso encubrir la mala praxis, la negligencia de sus doctores en vez de asincerarse y decirnos nos equivocamos. Entonces eso más nos molestó y posterior a eso sí el trato mejoró radicalmente con los cambios de autoridades, cambios de Franco, de Los Ríos. El doctor Osvaldo y Fran es el que siempre están en comunicación con nosotros. Le agradecemos eso, pero no se puede remediar. Inclusive ahora anímicamente, como respondía a tu pregunta, anímicamente ahora recién mi papá se está dando cuenta de lo que le ocurrió. Ahora recién él se percata del error de comunicación que ellos dijeron. Ahora él se siente triste, él lloriquea cuando está solo y eso duele, eso duele. Ustedes pudieron conversar, pudieron unirse también con personas que pasaron por situaciones similares también a Galileo y Perla. Sí, varias personas, o sea, todo el mundo nos cuenta sus penas, sus penurias, sus pasares. Pero como el paraguayo es tan apático, nadie se anima a decir, a venir aquí, a manifestarse y a exigir sus derechos. Porque esto, como bien dije, no es hospital público. Uno está aportando, y yo hace más de 28 años estoy aportando, y creo que nos merecemos que la atención sea de primer mundo. Pero al contrario, aquí cada vez es peor. Y eso se nota un poquito en el trato, en la poca empatía desde los doctores y funcionarios que nos tratan como si fuera que nosotros estamos mendigando una buena atención. No, estamos aportando para que la atención sea de la mejor. Eso ellos tienen que entender. Cuando quieras. Ahí está entonces don Gerardo Samud y también hijo de don Ramón. Y bueno, aquí varias personas con sus carteles. La lucha continúa, reza uno también fuera Bataglia. Después los carteles también extendidos. Dice, la corrupción tocando la salud del pueblo. Y otros pasacalles también instalados aquí. Y los chicos también con algunos carteles apoyando a la familia. Y sobre todo lo que ellos decían, era buscando que esta situación no quede impune. Y preocupados también por el estado anímico ahora de don Ramón, que está asimilando toda la situación que le tocó pasar. Y fíjense, esta situación, el pésimo servicio, la falta de medicamentos, la falta de atención rápida, pronta para los asegurados, para nuestros enfermos. Afecta a miles de personas, miles de aportantes. ¿Y cuánto es el número de gente que se está manifestando y pidiendo un mejoramiento en cuanto a la atención, el mejoramiento del servicio en el IPS? Muy poca gente. Familiares y algunos amigos de la familia Samudio, ¿no? Sí, seis a siete personas aproximadamente, Aníbal. Pero lo que nos decían, ¿cuántas personas también ya fueron víctimas de situaciones similares? Y bueno, ellos instando de alguna manera también a que otros realicen sus denuncias y no se queden callados. Pese al miedo también que uno de repente pueda sentir porque su paciente está siendo atendido dentro del hospital. Tal cual, pero hay asociaciones de jubilados, de médicos, en fin, hay varias organizaciones ahí en el IPS también que debería apoyar este tipo de movilizaciones, ¿verdad? El 16 de agosto, si no me equivoco, es la convocatoria del presidente Bataglia. 44 preguntas tiene que responder Bataglia. Sí, guarda relación una de ellas con este caso en particular de don Ramón Samudio y las intervenciones que él tuvo. ¿Cómo así también se habla de aclarar algunos detalles relacionados a licitaciones, de medicamentos, de sistema de seguridad, de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera? Gracias, Leila. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a otro contacto con exteriores, esta vez con Araceli Romero. A ver, Araceli, buenas tardes. Contanos dónde estás, a qué tema le está dando tratamiento. Bueno, Aníbal, Mercedes, estoy en la ciudad de Benjamín Acebal, en el barrio Marija López, porque en el transcurso de esta mañana los vecinos que están acá reunidos ya cansados porque tienen miedo de lo que ocurrió, porque dos pig bull atacaron al perrito justamente de la señora que vemos en imágenes y lo destrozaron como si fuera un osito de peluche, como si fuera una goma de mascar los dos perros. Los vecinos lo atraparon, lo mordieron y lo asesinaron de una manera muy violenta. Uno de los vecinos intervino en esto. Sin embargo, ya conversando con los mismos, me mencionan que en menos de un mes ya han asesinado a varias mascotas de este vecindario. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así mismo es. Prácticamente en lo que van contando más o menos serían ocho animales, entre gallina, perro, gato. Básicamente el animal sale y no tiene nada, atropella lo primero que encuentra, no importa lo que sea. Por suerte, hasta ahora todavía no hay víctimas humanas que lamentar, por ahora. Ese es el temor de todos ustedes, ¿verdad? Por eso se están movilizando. Así mismo. El problema con este animal es que salta su burreja. Y ahora, por ejemplo, estimamos que saltó la reja de la vecina y entró a atacar al perro que está dentro. Los dos entraron. Y eso es nuestro mayor temor, que entre y ataque a una persona dentro de la casa. La vivienda que vemos en imágenes es la casa de los propietarios de estos dos perros. Así mismo. La casa es donde están los dos pitbulls y encima el perro de los pitbulls están en el fondo. No le van a ver ahora en imágenes. Ellos saltan esa vereda, entonces, o esas verjas, y en cualquier hora del día atacan a las mascotas de los vecinos. Sí, así mismo. Anteriormente era solamente a la noche, entonces uno podía protegerse metiéndole a los animales dentro de la casa. Pero el ataque de hoy fue a las nueve, nueve y media aproximadamente, cuando estábamos todos en la calle, estábamos todos en la zona prácticamente. Como pudimos ver en imágenes, ese trayecto desde la vivienda en donde están estos perros hasta esta casa, que es de la familia Centurión. Es el perrito que fue atacado violentamente, compañeros. Estaba durmiendo dentro de su vereda cuando estos dos perros ingresaron a la casa y lo empezaron a atacar. ¿Cómo vivió ese momento, señora? ¿Se asustó? Fue un desastre, desastre, temor, sin poder hacer nada, sin poder salir de mi pieza, porque estaba en la pieza realmente, porque los perros le estaban atacando a mi perrito, le estaban destrozando, como usted dijo. Así mismo fue. Fue un momento escalofriante, diría yo, verle al perrito, a mi perrito, estirado como un chicle, como una goma de mascar por los dos people. ¿No le dijo nada a sus vecinos sobre esta situación? ¿No conversaron con ellos? Los dueños del perro, hasta este momento todavía no se acercan ni siquiera a preguntar si mi perro murió, si tuvimos algo que puedan hacer ellos, nada, hasta ahora. ¿Y lo atacaron netamente acá en su propiedad o luego lo sacaron afuera? Porque en el video se ve que varios vecinos llegaron acá a intentar auxiliarlo. Justamente el señor, un señor que se animó, mi vecino, el que estaba hablando Gustavo, fue el que entró, se animó a entrar en el corredor y tratar de defenderle a mi perro, que realmente ellos le arrastraron, le sacaron afuera, inclusive le llevó hasta el patio del dueño, los people, le llevaron a mi perrito. Así mismo. A las nueve de la mañana, vemos ahora que hay muchísimas criaturas, usted tiene nietitas también, ese es el temor que denuncian. Sí, claro que sí, tengo tres nietitas que se van a la escuela y no tan solo los míos, también los vecinos tienen muchas criaturas. Hay muchas criaturas en el barrio que toda la hora transitan, se vienen al almacén y todo eso. ¿Son vecinos que residen hace mucho tiempo en este barrio? ¿Hace cuánto que tienen a estos perros? Son vecinos del barrio, ellos son de acá, y que tienen los people más o menos hace tres años más o menos. ¿Y es la primera vez que están atacando acá en su casa a su mascota o ya se repitió nuevamente, ya hubo otras ocasiones? A mi mascota es la primera vez, pero lo del vecino ya mataron. Dos ya calados y como dijo el señor, perro, gato, gallina, todo. ¿Hicieron la denuncia correspondiente, Gustavo, a la comisaría, en el juzgado? ¿Qué respuestas obtuvieron? Y prácticamente burlas. El comisario dice prácticamente que no es perrera ni nada por el estilo, dice que van a tomar la denuncia si es que te quieren tomar, porque las primeras veces que tratamos de hacer la denuncia no nos quisieron tomar. Y si te toman la denuncia, te dicen, nosotros vamos a tomar tu denuncia, se da la fija el día, pero ahí no va a pasar absolutamente nada. La única solución que te puedo dar acá entre nosotros es que le envenenes al perro y solucione tu problema. ¿Pero eso no es tampoco lo que ustedes quieran o sí? No, no, no. Nosotros no queremos porque más allá de todo son perros violentos. El problema no es el animal, el problema es el humano. La persona es la que tiene que educar a los animales. No puede ser que salga, ataque y vos no le digas absolutamente nada. Uno tiene que saber dónde comienza y termina su responsabilidad y si va a tener un animal. ¿Recurrieron algún refugio de animales para que puedan venir e intervenir también ante esta situación? Sí, estuvimos llamando a refugio, pero no tuvimos respuesta positiva hasta ahora. Algunos nos dicen que está muy lleno, otros que estamos, que no pueden básicamente por problemas de insumo y demás cosas. No tuvimos respuesta positiva de ellos. ¿Cómo te animaste a intentar rescatar o salvar a este perrito, Gustavo? Y cuando la gente pide auxilio hay que ayudar. No importa de dónde venga el auxilio. Si es un perro hay que saltar. Imagínate, yo entré acá, entré con las manos prácticamente y traté de separarle. Después me pasaron palo, escoba y todo rompí por el lomo de ellos y no hubo vuelta que dar. Lastimosamente no les pude salvar. Bueno, Aníbal Mercedes, entonces los vecinos piden de que las autoridades correspondientes intervengan y también si es que hay algún refugio interesado en rescatar a estos animales. Nosotros vamos a intentar conversar con los propietarios de los mismos para ver también qué nos quieren decir referente a esta denuncia que realizan sus vecinos. Peligrosa la situación, muy peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta los últimos antecedentes de un bebé atacado por sus propios perros. Atacado y muerto. De la misma raza, exactamente. Gracias, Araceli, gracias a los vecinos también de la zona de Benjamín Acebal. Hasta luego, gracias a ustedes. Adiós, adiós. Vamos a este tema. A mediados de julio aconteció un accidente, terrible accidente, en la zona de Itá. Tres personas, tres jóvenes, dos de ellos mujeres y un joven, fueron arrollados por una camioneta que circulaba a alta velocidad. El joven que estaba montado sobre una moto, serias lesiones, múltiples fracturas. Una de las señoritas a una de las jóvenes ya fue dada alta prácticamente al día siguiente. Y seguía internada una joven de nombre Jennifer Alegre. Sí, la que se llevó la peor parte. La que se llevó la peor parte. Y aparentemente se confirma lo peor también. Ella inclusive estaba luchando por su vida y la de su bebé estaba recientemente embarazada. Ya se confirmaba el fallecimiento del feto días atrás. Y hoy lastimosamente, debido a las múltiples heridas después de haber sido víctima de este accidente de tránsito, reiteramos estas imágenes que son muy claras, ella perdió la vida. Jennifer Alegre falleció después de más de un mes. A mediados de julio. Mediados de julio, bueno. Hice 15, 3 semanas más o menos. De luchar por su vida. Está en comunicación telefónica con nosotros Marcos Martínez. Él es abogado de la familia Alegre. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes para usted y para toda la audiencia de ese prestigioso canal. ¿Hace cuántos minutos se confirmó el deceso de la joven Jennifer? Estuve en comunicación con el padre aproximadamente hace una hora y me estuvo manifestando esa situación. Después de, a ver, 15 días, 3 semanas más o menos del terrible arrollamiento, ¿verdad? Aproximadamente es así, señor Aníbal. Lastimosamente Jennifer no pudo resistir las lesiones ocasionadas, las lesiones que sufrió en ese percance. Destacamos también que la parte, el personal médico hizo todo lo posible por salvarle la vida, pero debido a que no pudo resistir a consecuencia de los golpes, el cerebro tuvo una contusión muy fuerte a nivel del tórax y también tuvo fractura de tibia, peroné. Entonces, toda esa situación sumada conllevó a que, lastimosamente, Jennifer no pudo resistir todas las heridas sufridas. Es más, hace 8 días atrás ella perdió el bebé que estaba esperando. Desde aquel accidente, ¿ella no recuperó la noción? Ella llegó en estado de coma y se mantuvo así todo el tiempo. Es más, no podía respirar de manera natural, por lo que ella era asistida mecánicamente para que pueda respirar. Esta situación cambia completamente el panorama, abogado, con relación a la responsabilidad de este joven quien estaba al mando del vehículo, un joven menor de edad. Menor de 17 años. 17 años. ¿Lograron conversar con la familia? ¿Ellos están al tanto del fallecimiento de Jennifer? Ahora mismo no creo que tengan todavía conocimiento, a no ser que se estén enterando por medio de ustedes, de la prensa. Y realmente el panorama jurídico cambia totalmente, puesto que inicialmente el chico que es menor de edad fue imputado por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Ahora, debido a esta situación, ya una vez que el Ministerio Público solicite vía oficio los informes oficiales del fallecimiento, tanto del bebé como de Jennifer, estoy ya seguro que van a ampliar la carátula de su imputación a homicidio culposo. Ahora, la familia de este adolescente en todo momento estuvo prestando a la asistencia económica para la compra de los medicamentos, de todo aquello que se requiera para la asistencia, tanto para Jennifer como para este joven también que resultó herido en aquella ocasión. Ellos se acercaron a la familia y estuvieron en varias oportunidades, asistieron y ayudaron con la compra de algunos insumos y medicamentos realmente. Es así. Pero con esta situación cambia también el panorama, señor Aníbal, y ya hay que evaluar otras situaciones que van a ser resueltas en la medida procesal oportuna cuando llegue eso. Bueno, abogado, usted también representa a la otra víctima de este accidente, al joven que se encuentra internado. Tengo entendido que está internado todavía, ¿verdad? Yo no le represento al muchacho que tuvo el accidente. Tengo entendido que él está también en grave estado hasta ahora, está en la unidad de terapia intensiva, está en coma también, y no tengo yo representación jurídica sobre él, solamente con Jennifer estoy representante. Bueno, abogado Marcos Martínez, muchas gracias por estos minutos. A las órdenes, cuando busquen. Hasta luego, señor. Qué triste esta situación, Aníbal. Sumamente extrema el desenlace menos esperado. Este joven, según los padres, estaba en un lugar específicamente y se llevó el vehículo sin autorización. Supuestamente. Según lo dicho por los padres, ¿verdad? Que se llevó el vehículo sin autorización, ellos no estaban en conocimiento de eso, fue a buscar a un amigo, no estaba solo en el momento en el que protagonizó este accidente. Hay varios testigos, algunos se salvaron, pero por un pelito los que estaban allí muy cerca. La joven de buzo rojo fue dada alta el día siguiente, ella se recupera, pero lastimosamente se confirmó hace minutos nada más el fallecimiento de Jennifer Alegre, la joven de buzo gris, quien aparece justamente en el video con la capucha puesta, quien en ese momento se encontraba también embarazada. El otro joven, que estaba a bordo de la motocicleta, sigue internado en grave estado. Vamos al desarrollo de otras noticias. El ex ministro de Vivienda y Hábitat, Dani Durán Espíndola, fue acusado y se pidió juicio oral. El escrito conclusivo fue presentado por los fiscales anticorrupción Natalia Fuster y Néstor Coronel. Es por el delito de declaración falsa. En este sentido, mediante el último contrato de compra-venta, se pudo demostrar que al momento de consignar la declaración jurada hecha en el mes de noviembre del 2019, ante la Contraloría de la República, el acusado ya había vendido la finca al señor Maximiliano Campana, inmueble que en realidad era de mocipar propiedades, que nunca se transfirió a favor de Dani Durán debido a la falta de cancelación de la supuesta deuda. La fiscal Fuster puntualiza en su escrito que mediante el último contrato de compra-venta, se pudo demostrar la falta de cancelación de la deuda y la confirmación de las acusaciones planteadas en contra de Dani Durán Espínola. Plena pandemia, tapabocas de oro, recuerda en este caso, el juez en lo penal, Miguel Palacios, suspendió por quinta vez la audiencia preliminar para el ex titular de la DINAC, Edgar Melgarejo Ginart, y otros seis acusados por presunta lesión de confianza en la compra irregular de los tapabocas de oro. Esta vez fue debido a la recusación presentada contra el magistrado por el acusado Juan Turitich, ex director financiero de la DINAC. Con el argumento de supuesta parcialidad manifiesta, el abogado Igor Cáceres recusó al juez Palacios, con lo que logró la suspensión por quinta vez de la audiencia preliminar. El proceso judicial, el juicio oral y público por cobro indebido de honorarios e inducción a subordinados a cometer hechos punibles contra el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Enrique Peralta, junto a María del Carmen Martínez, a quien la bautizaron los estudiantes como la Come Papeles, está ingresando a su etapa final. Esta mañana se amplió la declaración del acusado en el juzgado de la ciudad de Fernando de la Mora. El tribunal de sentencia está compuesto por Victoria Ortiz, Rizzi Ortiz y Pedro Nasser, con acompañamiento de los fiscales Luis Zahid y Rodrigo Estigarribia. Hace muchos años, agentes de la Senat asesinaron a una pequeña niña en un hecho bastante confuso. El tribunal de apelación confirmó que los cinco agentes de Senat, quienes fueron condenados a 15 años de cárcel por la muerte de la pequeña Vivian Paredes Anotti Cavazzoni, seguirán detenidos hasta que la pena pueda ser confirmada. En su recurso de apelación, los abogados defensores apelaron el rechazo del público para acompañar las actividades proselitistas del segundo del Poder Ejecutivo. El fin de semana sorprendía la información que confirmaba el fallecimiento de la senadora Zulma Gómez. Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos como anticipo jurisdiccional de pruebas en relación a la causa que investiga la muerte de la ex senadora. Se procedió a la toma de muestras a través del análisis primario de campo con luminescencia de peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional. Estos elementos van a ser analizados en los laboratorios. También se tomaron varias testificales y se estará guardando los resultados de más estudios laboratoriales. Y vamos a hablar de este tema, de este proyecto de ley que busca, que pretende que cinco plazas de Asunción, que actualmente son administradas por el municipio capitalino, pasen a manos bajo la administración del Poder Legislativo por 20 años. En este sentido, Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad, anunció que de aprobarse este proyecto de ley, estarían planteando una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Diputados debía estudiar ayer el proyecto de ley mencionado. Sin embargo, por falta de quórum, digo bien, la sesión quedó suspendida. La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y en 30 días tendría sanción ficta. Enorme acto de irresponsabilidad que rosa lo criminal porque la ESAB denunció que personas inescrupulosas derramaron aceites usados que constituyen sustancias tóxicas en el sistema de acantarillado de San Bernardino, departamento de Cordillera, y este posteriormente, inclusive después, puede llegar al lado de Upacaraí. La institución explicó que este acto es totalmente ilegal, ya que los desechos son dañinos para el sistema y para el agua potable. La ESAB habilitó un número de teléfono, el 0976-897-800, para enviar fotos y videos de personas que estén derramando estos líquidos no permitidos en los sistemas cloacales. El liberal Daniel Rojas prestó hoy juramento en la Cámara de Senadores en reemplazo de la fallecida Zulma Gómez. Habló acerca de su posición política, dijo responder al Efrainismo, que su prioridad va a ser apoyar todo proyecto de ley que pretenda beneficiar a la gente. Y en este sentido, también decía, si bien no beneficia a todos, y la discusión ya es bastante larga, dijo que apoya plenamente el enjuiciamiento político de Sandra Quiñones. Luego de su juramento, estuvo hablando con medios de prensa. Hoy también en la Cámara de Senadores, así como en Diputados, la semana pasada se hizo un minuto de silencio, días pasados digo bien, un minuto de silencio en honor justamente a la ex senadora. Yo creo que la gente hoy necesita esa definición de sus representantes. En mi caso, yo adelanto eso en lo particular. Y en todos los otros que competan a decidir, o entre la gente y entre la patria, yo voy a votar a favor de la gente, los intereses de la gente. De hecho que hay intereses muy superiores que esta diatriba hoy de un juicio político. Pero es importante definir hacia dónde van los votos o el posicionamiento político. Esta es una Cámara política y este es un trabajo político que yo voy a iniciar. Yo voy a estar a favor del juicio político en el caso de que cuando llegue la acusación de los diputados como miembro del tribunal que va a ser el Senado, yo adelanto mi juicio político, en el juicio político mi voto por la condena. El partido puede sancionar a los parlamentarios que no cumplen la línea política del partido. Lastimosamente tenemos experiencia también de que la justicia ha, en caso de que el partido ha sancionado a ciertos correligionarios por la inconducta política, el partido ha sancionado y la justicia ha repuesto a la gente, a esas personas que no tienen la conducta coherente con la línea política del partido. Entonces esa experiencia tenemos. Pero eso justamente es lo que se está criticando. A una justicia que está también sirviendo en el sentido de apoyar a las personas que justamente están apoyando también la corrupción y la mafia. O sea que es un círculo vicioso que no sabemos dónde empezar, pero por lo menos en mi caso quisiera ser alguien que aporta para enfrentar esa situación que en nada conviene al Paraguay, en nada conviene a la sociedad. Y hoy tendría que estar llegando, no se confirmó el horario de llegada de una comitiva de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, justamente a través de un comunicado del embajador Mark Horfield confirmada esta visita. Desde hoy hasta el día 6. Son cuatro en total los representantes. Lo que se tendría como un paralelismo aquí, representantes de la Cámara Alta, de la Cámara Baja y también de otros miembros del Parlamento de ambos partidos políticos, tanto republicano como demócrata. Exactamente. Solamente se van a reunir con el presidente de la República y posibles miembros de su gabinete. Sí, y después van a estar recorriendo algunas dependencias militares donde el gobierno norteamericano presta asistencia, capacitación a integrantes de las fuerzas de seguridad de nuestro país. En este sentido, vale destacar también que habló el presidente del Congreso Nacional, Oscar Salomón, y entre otras cosas destacaba esta visita y al mismo tiempo adelantaba ya que en los próximos días, en las próximas semanas, apenas terminen el trabajo que vienen haciendo, integrantes de la Comisión Bicameral de Investigaciones Antilavado llevarán el informe conclusivo a los Estados Unidos, estimamos a sus pares del Congreso norteamericano. Volviendo a hablar de esta delegación que va a arribar desde los Estados Unidos, va a tener una reunión con el presidente de la República, tienen prevista nuevamente su retirada del país para el día sábado. Sábado. Bueno, Mercedes, más virulenta cada día la campaña proselitista de los colorados. Bueno, vamos a recordar un poquito, porque al inicio del informativo decíamos y mencionábamos el discurso de Horacio Cartes en un término soes, procás, utilizando una frase que se utiliza bastante, pero en... En guaraní. En guaraní, pero ante un auditorio, bueno, para algunos ya no corresponde, ¿verdad? Pero lo que dijo guarda relación y respuesta directa a lo dicho primeramente por el presidente de la República... Estando en Concepción. Ayer, exactamente. Vamos a repasar primero eso, para contextualizar un poco esta respuesta, como bien decías, bastante soes del expresidente de la República, Horacio Cartes, hacia Mario Abdo Benítez. Bueno, es un debate que se está dando en la Cámara de Diputados. Yo ya dije hace unos días, ¿verdad? Mi percepción sobre... Se vive una situación muy difícil porque una institución tan importante que representa a toda la sociedad, como es la Fiscalía General del Estado, hoy depende de quien tiene que ser investigado, ¿verdad? Porque quien tiene que ser investigado es quien está haciendo el mayor de los esfuerzos en la Cámara de Diputados para que el inicio del juicio político no prospere, ¿verdad? Entonces, imagínense en la posición de debilitamiento a la credibilidad de una institución tan importante como la Fiscalía. O sea, hoy el juicio político depende de quien posiblemente debería ser enjuiciado, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo una situación donde la Fiscalía está con una crisis de credibilidad tremenda. Para el mediodía, el presidente del cartismo está llamando a una sesión extra. ¿Usted está en conocimiento de eso? Me comentó el presidente de la Cámara de Diputados, pero no tenía él confirmado. La parte que... Le molestó. Le molestó al jefe, al exjefe de Estado Horacio Cartes, es cuando dice que el que debería estar enjuiciado es el que protege a la Fiscalía General del Estado. En referencia, Horacio Cartes. Claro. Las famosas indirectas, muy directas, que se están dando con mucha frecuencia ahora. No se dice el nombre, pero todas las características. Así le respondía el expresidente de la República, Horacio Manuel Cartes. Asumiendo compromiso con ustedes. Todo lo que hablamos va a ser reforzado y nos van a tener como grandes defensores de cada uno de ustedes. Gracias, presidente. Yo me esfuerzo mucho en no hablar de Marito, de... Es Marito, no de Hugo Velázquez, no... Pero todo el día insulta, ahí está, defiendo a la Fiscalía General, el que tiene que ser investigado. Elena Tojoto, ya... Pero en un momento dado también mencionó a Hugo Velázquez, al vicepresidente. Y en esa noche, también el vicepresidente le dedicó algunas palabras a Horacio Cartes diciendo que él, significativamente corrupto, no puede irse ni a Clorinda a comprar vino, porque no puede salir del país. Después de hacer alusiones a una situación bastante grosera, libró el auditorio, ¿no te das cuenta? La respuesta que tuvo. Y estoy leyendo a la analista Mila Rivarola diciendo que el calificativo de significativamente corrupto, esa denominación norteamericana, no le va a restar votos al equipo de Honor Colorado. Porque el votante no... Esas denominaciones, esas calificaciones no tienen en cuenta a la hora de votar, más que su pasión. Es más que su pasión, su fanatismo y además como ha sido común últimamente, el paraguayo tiene una solidaridad con aquel que es atacado, entre comillas. Es como asume una posición, lo considera el famoso Ixinyaranga. Se da con frecuencia. No entiendo muy bien esa naturaleza, pero a las pruebas me remito. Bueno, vamos a escuchar también la dedicatoria de Hugo Velázquez, vicepresidente de la República a Horacio Cartes. La Ixinyaranga va a ser la poder, no hay putas ahí, la Oaxaca, la Oaxaca, la Oaxaca, el año de pueblo. Ixinyaranga va a ser la poder, o maneja las instituciones republicanas, o no controla la Oaxaca, la Fiscalía, el Poder Judicial, la CEPRELA, la Oaxaca, la Oaxaca, la Oaxaca, la Oaxaca, la Oaxaca. Lo único que Ixinyaranga va a ser ganada. En cinco años el gobierno de Ixinyaranga, el compañero de Río Osorio, o duplicar y va a ir a contrabando de cigarrillos, la lavada de dinero. O mí a ver la Ibalés y para ir a la Oaxaca, a un peagrado va a ser la poder, o se iban a manejar al ministerio público a nivel de investigar su escuela. Se declaró el hombre más significativamente corrupto de la República del Paraguay. A un peagrado va a ser la poder, a un peagrado va a ser la poder, y esto va a ir subiendo de tono. Ya lo adelantó Oscar Salomón, presidente del Congreso Nacional, un político que sabe también de estas cuestiones. Esto recién empieza, todavía falta, para las próximas elecciones. Estamos en agosto, y las internas son en diciembre. En diciembre. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de este caso, de la serie de allanamientos que se llevaron a cabo tanto en Ciudad del Este como en Presidente Franco. Todo esto en busca de los autores del violento asalto con derivación fatal de un agente policial que ocurrió el pasado 29 de julio. Compartimos las imágenes, recordamos este triste momento en el que asesinaban a un oficial de la Policía Nacional que llegaba a este local comercial para comprar algunas bebidas y también un obsequio para su madre, ya que al día siguiente era su cumpleaños. A sangre fría lo asesinaron estos delincuentes, y este es uno de los allanamientos que se llevó a cabo. Habló al respecto el comisario Hugo Granz. Hemos iniciado una serie de allanamientos en búsqueda de los participantes de aquel lamentable suceso donde perdiera la vida un compañero nuestro. En uno de los allanamientos se ha detenido a una persona que sería la segunda persona que ha participado en el hecho para la policía, de acuerdo a los análisis que se han realizado. Y bueno, estamos verificando este taller en donde coincidentemente también encontramos un vehículo con similares características a la utilizada por los delincuentes. Pero estamos analizando algunas características particulares de este rodado para poder determinar si se trataría o no de ese vehículo. No obstante, a este lugar se llegó por informaciones proveídas del detenido, pero que no coinciden. Ha aportado algunos datos que estamos corroborando, algunas coinciden y otras no. Entonces, tenemos que tratar de analizar los elementos incautados el día de la fecha de la vivienda donde residía esta persona detenida y bueno, para poder continuar así el operativo. Comisario, ¿se puede hablar de que tiene vinculación en este hecho esta persona prendida? De acuerdo al análisis de los elementos colectados con anterioridad y de acuerdo a las evidencias ya analizadas, han arrojado resultados que nos han llevado a la realización de estos allanamientos. Y nos mantenemos en la capital del Alto Paraná para decirles que hubo un par de allanamientos también en Ciudad del Este para intentar dar con los delincuentes que habían asaltado un céntrico hotel de Ciudad del Este, llevándose unos 180 millones de guaraníes. Demoraron a un menor de edad para averiguaciones. Y fíjense los elementos que encontraron en la casa, ¿verdad? Dólares. Los dólares, fíjense la gente, se supone, ¿verdad? Que son públicos... Ah, el jovencito publicó en las redes. Abanicándose con el fajo de billetes. Algo sabe este menor. Evidentemente, por lo menos va a tener que dar explicaciones de dónde sacó ese dinero. Realmente. Bueno, vamos a escuchar al comisario Walter Monge acerca de este operativo. Dos sujetos bajaron con arma de fuego, conocimiento de todo público por las redes sociales y con arma de fuego amenazaron a varios clientes como también a personal que trabajan ahí en el lugar y llevando la suma aproximadamente de 190 millones aproximadamente. Y posterior salieron rápidamente del lugar y abordaron un vehículo que ya le estaban esperando de color gris y se dieron a la fuga. A través del trabajo de inteligencia se pudo dar con uno de los sujetos plenamente identificados, viene identificado al mismo ya con problema judicial, tiene antecedentes, tiene todo por robo agravado, tiene una orden de captura y es del mismo modo operandi que realizó en uno de sus códigos, en uno de sus hechos en Teciapurá. Hay firmaciones y nuevamente hoy realizamos el allanamiento en dos viviendas. Lastimosamente no pudimos dar con él. También se le demoró a un menor que sería el hijo. Se incautó el celular donde hay varios elementos donde comprometen más aún a este sujeto, ya que hay fotografías de dinero en efectivo, fotografías de otros vehículos ya utilizados en el lecho. Tenemos informaciones precisas de que él mismo estaba manejando entre la tarde y la noche anterior una suma considerable de dinero, ya sea en dólares y reales y evidentemente es una investigación que está en proceso, pero el sujeto está plenamente identificado por la policía. Ya todas las documentaciones a cargo del Ministerio Público. Compartimos lo que pasa en San Pedro. Miren bien este video. Está involucrado un juez denunciado por su pareja sentimental que supuestamente tiene solamente 19 años y este juez estaría involucrado en un caso de falsificación de documentos justamente para adulterar la edad que tiene la joven y además la denuncia también apunta a un caso de violencia intrafamiliar. ¡Suscríbete al canal! Ricardo Núñez es el protagonista de este video, un juez de la zona de San Pedro quien es acusado como decía recién y reitero por su pareja no solamente por haber adulterado algunos documentos en donde quiere variar la edad que tiene la joven ella tiene 19 años sino también por este episodio en particular en donde se puede visualizar al juez Ricardo Núñez golpeando a la joven. Vamos a escuchar lo que cuenta la víctima. Dijiste que la policía no te asistió en qué momento en qué circunstancia bueno sí Tranquilino Flecha que es su oficial que es jefe de la comisaría 13 una vez un domingo le llamé no me atendió prácticamente me tachó la llamada dos o tres veces me fui a la ¿cómo te decís? de la comisaría y me dijo que supuestamente el jefe no estaba pero yo le he visto que estaba en la cocina estaba comiendo a la tarde me fui otra vez y me dijo que yo no me podía o a Uquena hacer la denuncia no, no me podía hacer la denuncia ¿cuándo salí así no te manda cerrar el portón? en varias ocasiones tres, cuatro veces me cerró el portón me trajo platurillera que yo no voy a poder entrarme a mi casa y me dijo que iba a traer orden judicial y que me iba a sacar de mi casa y yo le dije no ¿y por qué eso? ¿por qué saliste de tu casa? pero sí así verbalmente me ataca con palabras fuerte en varias ocasiones así con mi mano y eso me pegó él gana súper bien gana 14 millones mensualmente nunca ni un peso no me pasa siempre si me da me da 100 mil o 50 mil mensual me dice que no le alcanza ¿hace cuánto tiempo que viven en pareja? hace dos años tres años va a ser este diciembre cuando yo tenía no, menos bueno él me sacó de mi casa una persona yo tenía 15 años me sacó de mi casa siento que te cambiaron tu sentía de nacimiento sí, se hizo una rectificación pero a base a forense y eso eso yo no voy a mentir porque es así a base todo forense yo consulté con psicóloga y todo ese tema y salió todo bien a mi actual edad que yo millonario robo a un hotel un adolescente fue detenido tras mostrar a través de sus redes sociales cierta cantidad de dinero se lo involucra a que fue partícipe de un asalto a mano armada donde se alzaron con millonario monto en un hotel de alto paraná piden juicio para Dani Durán fiscales de anticorrupción presentaron acusación contra el ex ministro Dani Durán por declaración falsa referente a la correspondencia de sus bienes y solicitan juicio oral suspenden audiencia la audiencia a preliminar en el caso conocido como tapabocas de oro de la DINAC se suspendió tras una recusación presentada por la defensa de uno de los procesados en la causa está acusado el expresidente de la DINAC Edgar Melgarejo tensión entre China y Taiwán China disparó múltiples misiles hacia las aguas cercanas al noreste y sureste de Taiwán mencionó el ministerio de defensa de la isla mientras Beijing cumple con su promesa de que Taipei pagará un precio por recibir a Nancy Pelosi nuevo compañero para Messi Renato Sánchez fue presentado como nuevo jugador del París Saint Germain a cambio de aproximadamente 15 millones de euros llega a procedente de Elige donde fue dirigido por Christopher Galtier vamos a esta información vamos a hablar del asalto que ocurrió en la zona de Tomatí el martes pasado cuando la dueña junto con una empleada de un supermercado tomateño fueron hasta el supermercado para hacer perdón hasta el banco para hacer un depósito 340 millones de guaraníes y ahí ven ustedes el momento en que uno de los delincuentes le toma del cuello y le arrebata la mochila mientras que otro delincuente la apunta desde cierta distancia la dueña del supermercado intenta darle un seguimiento a los delincuentes sin embargo cuando estos se percatan de que están siendo seguidos sacan sus armas y disparan contra el vehículo de la propietaria del supermercado ahora luego de una serie de allanamientos se logró la detención de 5 personas por este millonario robo ocurrido repetimos en la ciudad de Tomatí en poder de las personas se encontraron automóviles teléfonos celulares y dinero en efectivo pero ya en muy poca cantidad según el jefe del departamento de investigaciones Marcelino Espinosa estas personas son integrantes de una peligrosa banda de delincuentes hemos recibido información en la ciudad de Jota Autosaliva el departamento central se nos dio una información sobre dos casas vigilamos el domicilio en base a esa vigilancia hicimos un informe al fiscal que atiende la causa a caso Tomatí hicimos los allanamientos en uno de los allanamientos se precedió la verificación encontramos aparatos celulares efectivamente los delincuentes una vez realizado el asalto allá en Tomatí se dirigieron al departamento central donde aparentemente estos hicieron la repartija del dinero ¿por qué aparentemente? porque en un aparato celular hemos observado fotografías de monto de dinero con fecha 1 de agosto en la misma casa se ha encontrado vainilla servida vainilla de fusil el fiscal procedió a la ordenó la detención de la dueña de casa que es la pareja de uno de los sindicados como responsable de este asalto que es Carlos Eduardo Colmán Carlos Eduardo Colmán no se encontraba en ese momento en el lugar ya se le identificó entonces se procedió a la búsqueda de este sujeto ya en hora de la madrugada se le pudo detener ya está también detenido de la casa se fueron tres personas detenidas a cargo de la fiscalía se hizo un segundo allanamiento en donde se encontró una suma aproximadamente de tres millones de guaraníes y dos vehículos de dudosa procedencia uno de los vehículos cotejaron los datos el 6 de junio de este año en una constructora o sea que un contratista cuando se disponía a pagar sueldo a sus personales fue atacado por delincuentes fuertemente armados utilizando un automóvil marca Mercedes en color negro ese mismo vehículo encontramos en esa casa que estaba escondido más otro automóvil que también van a ser sometidos a pericias por criminalística lo efectuó de extraer los números de chasis originales porque creemos que también es producto de algún tipo de hurto de vehículos la estructura criminal que estaban trabajando estos este grupo justamente liderado con este militar que fue detenido por personal del departamento de investigación de Asunción podemos hablar de cuatro logísticas y uno que actuó en forma directa con el grupo criminal que es este Carlos Eduardo Colmán sin antecedentes hasta el momento Jesús Idala es uno de los miembros de este grupo criminal que según informaciones que tenemos de nuestros pares del departamento del crimen organizado que este sujeto es miembro activo del primer grupo criminal el famoso PCC hablamos de Diego Ruiz Díaz alias Diego Cabezón hemos encontrado en un aparato celular cinco minutos antes de que nosotros entremos que ya recibió una llamada de que la fiscalía de CACUP se dirigía a Asunción a hacer allanamiento el aparato celular va a ser sometido por oficio remitido a criminalística a los efectos de extraer datos para saber de dónde viene la persona que le llamó a esta dueña de casa a los efectos de guardar toda la evidencia que a nosotros nos iba a servir como elemento imaginen estar mezclando combustible con alcohol y con agua inclusive así es como trabajaban en este lugar en la zona de piquetecue limpio en donde los intervinientes incautaron más de 5 mil litros de combustible es una millonaria pérdida para los financistas y sobre todo para quienes tenían estos actos inescrupulosos que además dañaban los rodados nosotros tenemos una denuncia de parte de los empresarios de las estaciones de servicio que anteriormente vendían 100 mil litros en una semana ahora apenas están vendiendo 10 mil ya que por la competencia ilegal de esta gente aparte que tenemos que hacerle entender a la ciudadanía que estos combustibles que uno va y compra por el bajo costo porque en este momento la nasta está a los 10 mil ellos están vendiendo a 7 mil a 7 mil 500 en otras partes a 7 mil y lo grave es que ellos mezclan mezclan con alcohol nosotros encontramos acá alcohol estos mezclan y ya como vos estás diciendo alcohol entonces esto le afecta al pico inyector de cada vehículo porque la mayoría ya viene todo computarizado entonces esto afecta al vehículo hacen una mezcla y después ya venden esto acá los mecánicos van a estar felices tiene un filtro de una media fina que está totalmente agujereado y este es el más práctico de una creo que una gorra media o gorra creo que una gorra una gorra de eso tipo rapero una gorrita es sí efectivamente vamos a cambiar de tema vamos a hablar de un horrendo asesinato de una mujer de la tercera edad que había ocurrido en Natalio en el departamento de Itapúa el ministerio público terminó imputando a un hombre de 28 años quien es sobrino de esta mujer y autor confeso del crimen tras asesinar a su tía llevó el cuerpo en una motocicleta para arrojarlo a un arroyo donde finalmente fue encontrado Manuel Galeano de 28 años fue imputado por homicidio doloso tras la muerte de una anciana de 71 años tía de este detenido en el distrito de Natalio el mismo tras caer en contradicciones confesó el hecho a la policía e incluso ayudó a localizar el cuerpo de la víctima que fue arrojado en el arroyo Pirapel el tratamiento de investigación de delitos en la casa de esta persona se encontró que el día martes sí se comunicó pero la última vez fue en horas de la noche la primera contradicción como no era un elemento suficiente como para sostener la atribución de la desaparición de esta persona nosotros oficiamos en carácter urgente la telefonía la cual pertenecía al número de la víctima a los efectos que nos remitan el email y nada nos remitieron en forma casi instantánea esta semana y ya teníamos ya la ubicación de donde se encontraba el celular y también los chistes de otras telefonías que fueron introducidos evidencias que le fueron exhibidas y le fueron contrastadas a esa persona el mismo confesó en principio la autoridad de los hechos inclusive nos señaló el lugar donde ya en horas de la noche el lugar donde posiblemente arrojó el cuerpo la carátula es por homicidio doloso homicidio doloso si bien estamos en indagaciones también en relación con el con el yerno de la víctima no tenemos algún elemento como para sostener la participación del mismo las autoridades demoraron al yerno de la víctima pero no hay elementos que sostengan su culpabilidad el único imputado en este caso es el sobrino de la víctima los familiares de la mujer pidieron justicia el crimen se había cometido aparentemente y según las investigaciones de la fiscalía con fines de robo y también por conflictos de propiedades de la mujer con el ahora detenido las investigaciones continúan en torno al horrendo crimen vieron el delincuente como ingresó a este local comercial una farmacia específicamente así como Juan por su casa abrió el vidrio con tapabocas puesto y se da la vuelta del otro lado del mostrador ya amenaza a las vendedoras que estaban en ese momento trabajando turno noche abre directamente la caja empieza a guardar la plata un millón un millón 700 mil un millón es lo que llevo la recaudación en ese momento un cuchillito parece que tiene la mano en la mano izquierda tenía un arma blanca este joven pero ya la policía fue advertida de la presencia de este delincuente y bueno el policía se va acercando también como Juan por su casa pero mira como aparece el policía hablando por teléfono primero tranquilo mirando que está pasando adentro evidentemente ya identificó al hombre y decide conversar con él le haga le ataja las manos no desenfundó su arma no se puso en posición de defensa y menos de ataque ahí se cae ya el arma la plata del joven y lo persigue después cuatro cuadras después es detenido este delincuente ahora la pasividad del agente de policía hace poco vimos un video donde te dije me encantó como la policía tomó el toro por las astas en una situación de delincuente es que la policía está facultada a utilizar la fuerza la fuerza para detener a un delincuente que ya fue identificado incluso por las propias víctimas y que ya hicieron la denuncia ahora Aníbal el policía al acercarse tendría que desenfundar su arma darle la orden de alto que se arroja al suelo lo tenía que esposar y posteriormente verificar ¿verdad? así tendría que ser el procedimiento mi sentido común me dice que sí pero yo no sé si el protocolo es así ¿verdad? el protocolo pero digo capaz que hay que decir Mercedes y esto no es en defensa de la policía pero yo creo que esa pasividad también es producto de las múltiples críticas que hacemos ya sea desde los medios o en las redes sociales cuando la policía utiliza la fuerza en contra de delincuentes pero hay que separar también las situaciones Aníbal hay casos en donde la fuerza es injustificada y en casos como estos en flagrancia encuentra al joven y además no necesitaba tampoco usar la fuerza si él podía reducirlo con el solo hecho de desenfundar su arma y darle la orden de que se tira al suelo por ejemplo ¿verdad? ahora me dirán él puede pregunto yo él puede desenfundar su arma cuando el otro no tiene un arma de fuego ¿y cómo lo vas a reducir entonces? yo creo que la policía tendría que tener técnicas ¿verdad? para reducir ¿desluchas hijo? supongo al final el delincuente terminó luchando con el policía y logró correr se desparramaba mientras mientras la plata allí en la vereda de la farmacia corrió por unas cuantas cuadras y finalmente lo detuvieron la policía pudo dar con este joven delincuente y recuperó además el dinero en parte dentro de sus bolsillos y en parte allí en la vereda tuvimos un caso de robo agravado en el interior de una farmacia el recurso de la tarde a las 18 y 20 horas aproximadamente una persona de sexo masculino ingresó en el local fingiendo ser cliente cuando ya adentro se fundó un arma blanca y intimó a la cajera que se encontraba y se apoderó del cajero la suma de 1.700.000 uranías esta persona salió del local y personal que se encontraba fue alertado por testigos vino ahí en el local cuando se disponía a salir ya afuera se forcejeó con mi personal luego se dio a la fuga y pasaba un patrullero ahí que también acá en la comisaría y por el apoyo que se recibió se pudo aprender a esta persona a 10 cuadras aproximadamente del local se recuperó el dinero total de esta persona y la encontración del arma que utilizó para perpetrar el hecho no cuenta con antecedentes esta persona tiene 30 años de edad pero según la gente de la farmacia dice que es la misma persona que anteriormente entró en el local que en ese momento se había apoderado de un millón de grannies esta persona se encontraba a pie nomás solo él dice que no es como todo de repente que comete un hecho siempre se declara inocente ya está a calor el ministerio público bueno así terminó la historia además en su poder encontraron y pudieron confiscar esta arma blanca con la que él ingresó un cuchillo de mesa un cuchillito bueno vamos a cambiar de tema hablemos de algo lindo de algo positivo es una luz de esperanza sobre todo para aquellos que están en los hojazos de Nayara mira lo que es Nayara después de haberse recuperado a 26 días de haberse concretado su trasplante de corazón ella hoy ya pudo salir obtuvo el alta médico y está en su casa escuché declaraciones de la doctora Nancy Garay destacando la fortaleza de Nayara y también mencionaban que durante todo este tiempo que estuvo en terapia intensiva porque estuvo casi un año en terapia intensiva ya ella se volvió digamos ya de la casa de la casa y ya digamos estoy buscando el término adecuado ya no congeniaba con las enfermeras mal de barco ya mal de barco fijaste todo el tiempo encerrada pero la mamá le decía mira mi amor la importancia de estar acá para salvarte la vida la mamá la persuadía la convencida para que resista y aquí está el resultado y en reiteradas ocasiones los papás agradecían a ese a esa ángel que que le salvó la vida a la pequeña la pequeña Nayara los papás también instaban a la donación de órganos y vamos a escuchar primeramente a los médicos a los médicos quienes convocaron hoy a una conferencia de prensa para anunciar esta hermosa noticia el alta de Nayara y su nuevo corazón hoy es un día muy importante para todo el equipo del servicio de cardiología y cirugía cardiovascular del hospital Acosta Ñu porque verdaderamente es una satisfacción muy grande poder anunciar el alta de nuestra paciente Nayara ella como han de han de entender la vimos gravemente enferma con un riesgo vital un riesgo de vida muy alto por lo que hemos tomado en su momento la difícil decisión de conectarlo a un aparato que es un corazón artificial que indudablemente nos ayudó a ganar tiempo y con la ayuda de todos ustedes fue importante la campaña concientización apareció en donantes hemos realizado un trasplante de una paciente gravemente enferma y hoy a 26 días después del trasplante culminamos esta etapa que nos llena satisfacción que realmente es una satisfacción que es muy difícil describir con palabras que una niña pueda volver al seno familiar que dentro de poco esté nuevamente con sus amigos amigas pueda compartir actividades habituales para una niña a su edad realmente nos llena una satisfacción enorme y eso queríamos compartir con ustedes aprovechando entonces la presencia de Nayara quisiéramos enfatizar la importancia de que en cada seno familiar de cada hogar paraguayo se esté hablando del tema se esté hablando de la necesidad de que tienen algunos niños sobre todo de un nuevo corazón un nuevo riñón córneas para volver a ver y de tener empatía por estas situaciones límites que le toca vivir a ciertas familias y que no es una elección es una es una situación una catástrofe familiar que se presenta y que sin la empatización sin la concienciación sin la solidaridad no hay trasplante puede haber un equipo completo profesional puede haber insumos pueden haber pacientes que necesitan pero sin donante no hay trasplante la felicidad de los padres se notaba a través del tapabocas que tenían puesto hoy ambos no solamente ellos sino todos los que acompañaron este proceso de Nayara durante todo este largo tiempo estaban con una sonrisa de oreja a oreja el resultado positivo al abuelo de Nayara quien habló durante todo este tiempo compartido con los medios de comunicación relatando un poco la situación de la nieta ahora las chiquitas las otras chiquitas son sus hermanas que sabes yo no no esa parte no la verdad que no sé pero estaba acompañada de otras nenas que inclusive también participaron del gestito del corazón sumamente simbólico en este momento compartimos la felicidad de Rocío García la mamá de Nayara en este momento del alta mi hija vio todo de ella vio todo de ella y pasamos por muchas cosas difíciles en medio de eso era para nosotros muy difícil pedir lo que estábamos pidiendo estábamos conscientes de lo que tenía que pasar para que ella pueda tener posibilidad de vida se dio gracias a Dios y a mi ángel donante que ellos dijeron sí y le dieron una oportunidad más de vida a mi hija ella está feliz ella de vuelta sonrió me costó verle por mucho tiempo sin su sonrisa y desde el lunes le dije yo probablemente esta semana salimos ya a casa y empezó a reír empezó a reír y feliz está ella feliz feliz muy contenta estar con su hermanita y con su familia de vuelta felices estamos todos una familia muy unida que se mantuvo de esta manera haciendo frente a esta difícil situación destacamos nuevamente la participación que tuvo el abuelo que se comunicaba frecuentemente con todos los medios de prensa como para darle mayor visibilidad a la necesidad que ellos estaban teniendo en ese momento un nuevo capítulo se escribe en la vida de Nayara a partir de ahora y ahora esperamos otro gesto de amor para la pequeña Ana Paula Ana Paula que ya fue conectada a un corazón artificial hace 48 horas ella está bastante bien su posoperatorio es positivo pero es el tiempo el que le juega en contra así que espera un milagro un corazón también para Ana Paula de 6 años hacemos otra pausa millonario robo a un hotel un adolescente fue detenido tras mostrar a través de sus redes sociales cierta cantidad de dinero se lo involucra a que fue partícipe de un asalto a mano armada donde se alzaron con millonario monto en un hotel de Alto Paraná piden juicio para Dani Durán fiscales de anticorrupción presentaron acusación contra el ex ministro Dani Durán por declaración falsa referente a la correspondencia de sus bienes y solicitan juicio oral 12 detenidos por extorsión en Ciudad del Este 12 personas fueron detenidas tras un caso de extorsión el procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada detrás del Club Área 1 de Ciudad del Este las víctimas serían ciudadanos brasileños tensión entre China y Taiwán China disparó múltiples misiles hacia las aguas cercanas al noreste y sureste de Taiwán mencionó el Ministerio de Defensa de la Isla mientras Beijing cumple con su promesa de que Taipei pagará un precio por recibir a Nancy Pelosi nuevo compañero para Messi Renato Sánchez fue presentado como nuevo jugador del París Saint Germain a cambio de aproximadamente 15 millones de euros llega a procedente de Elige donde fue dirigido por Christopher Galtier atención con este caso empleados infieles que fueron descubiertos cuatro personas fueron detenidas por agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central ellos eran empleados de una empresa que se encargaba de operar terminales inteligentes que permitían gestionar pagos servicios etcétera estos detenidos brindaron datos a un ex funcionario para que este pueda extraer dinero la suma de nada más y nada menos que 55 millones de guaraníes de diferentes terminales vamos a escuchar lo que decía el comisario Marcelino Espinosa el mismo en compañía o en complicidad de cuatro sujetos que todavía eran empleados quienes del cual recibían las informaciones el mismo se introdujo a un cajero automático hizo la la manipulación abrió la caja y extrajo en tres oportunidades en la primera oportunidad una suma no más de cinco millones y luego otra dos o tres operaciones más totalizando 55 millones de guaraníes en base a eso se pudo identificar a este sujeto porque tocó su teléfono dentro del cajero la cámara captó su perfil ese perfil extrajimos le identificamos era ex empleado porque él abrió las cajas las bandejas él tuvo acceso a la bandeja sin que toque alarma al lugar donde pertenece ese cajero automático vamos a decirle la alarma está conectada a una empresa de seguridad y sin que eso suceda el mismo extraerá los billetes vamos hasta Ciudad del Este donde una residente del barrio San Isidro tendría más de 50 perros en su casa según denunciaron los vecinos estos indicaron que los animales viven en condiciones insalubres y además generan todo tipo de problemas en el barrio no solamente en la cuadra sino en el barrio vecinos del barrio San Isidro de Ciudad del Este denunciaron a una mujer quien aparentemente estaría teniendo varios perros en situaciones insalubres todo esto estaría generando gran preocupación e indignación en el vecindario ahora tengo al extremo a mi hijo con la hora de problemas hoy 54 ya va a la hora de vecino ahora con ahora no y me en contra la torre coge talla guay ya por pecha y te ve la vecina para hume y tu porque y no el ruido impresionante que la la 12 de la noche en tu casa entonces no molesta la inquietud en la municipalidad los vecinos los vecinos temen que la mujer tome represalias ya que la misma sería violenta para con los pobladores de la zona según indicaron dos dos yo ir oñeja en dieja y ya argel de hoy demasiado argelada ella sola ella sola vida usted no sabe con su hija dos y una cuñata y me voy cuñado y coge en dieja ahora con empleada pero no no quiere saber nada no 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 porque hay pocos vecinos como oñeja más en dieja oce oce me está cuñame y la la molestia ya enseguida y coge ya asimismo pobladores ya realizaron la denuncia correspondiente ante la municipalidad pero hasta el momento no recibieron ningún tipo de solución al respecto 54 perros en un domicilio escucharon la manera en la que ladran pobre de los vecinos vamos a hablar ahora de esta red de estafadores que fue desbaratada aparentemente porque personal de la dirección contra hechos punibles económicos y financieros realizó un allanamiento en ciudad del este en prosecución de la investigación de una serie de casos de estafa y extorsión vía telefónica durante el procedimiento fueron detenidas 12 personas quienes se hacían pasar por efectivos de la policía civil del brasil e incautaban incautaron digo bien varios aparatos electrónicos en esta vivienda como así también notebooks y otras evidencias hablaron del operativo el comisario carlos duré y también el fiscal fernando galeano una de las primeras actividades que realizan precisamente de acuerdo a nuestro entendimiento y de acuerdo a los datos que estamos teniendo es precisamente la recabar información a través de ingeniería social de todas las redes sociales buscar toda la información disponible a la gente a ponerlo en una planilla juntarse entonces se distribuyen las tareas a estas personas que están para tratar entonces a partir de esta plataforma creada por ellos empezar a estafar a las personas a lado brasileño ¿Cómo ellos ingresaban para tener los documentos o todo el currículum de las prostitutas y de las potenciales víctimas por ejemplo? Sí, por eso hablamos de ingeniería social ingeniería social significa que vos entras en las redes sociales y empezabas a buscar a tu posible víctima entras en el Facebook, todo lo que es fuente abierta empezabas a buscar cuáles son las primeras víctimas entonces una vez que tengas lo necesario para poder llamarle a los parientes o amigos entonces ya empieza una operativa diferente una operativa diferente, entonces le llama le llama ya a los parientes, le tenemos a Julano así similar a lo que suele pasar en nuestros territorios pero nosotros desde las cárceles pues esa sería una infraestructura creada precisamente para la extorsión pero desde una casa, no precisamente de las cárceles Cuando se habla de víctimas, ¿estas son de ciudadanos brasileños? Aparentemente porque tenemos acá la figura de todos estos que están atrás míos es el tema de la policía civil de Brasil eso significa que están utilizando estos logos estas identificaciones propias de los organismos de seguridad del otro país a fin de poder acrecentar la veracidad de lo que están diciendo y extorsionar más efectivamente ¿Se tiene información si cayeron o no personas ya con este esquema? Sí, esa es una cuestión que va en un segundo plano ya ahora por el tema de las cuestiones que tenemos que verificar que son las cuestiones técnicas los teléfonos, los equipos tecnológicos que estamos incautando y en un segundo plano seguramente vamos a tener la posibilidad de identificar adecuadamente si existieron, si hicieron cuentas de transferencia, montones de otras cosas que son de verificación inmediata después de la primera intervención que estamos haciendo ahora Muchísimas, en los cuadernos tenemos muchísimos nombres de personas eventualmente esas serían las víctimas mayor información le va a proveer el personal de delito económico el doctor Carlos Dura La mayoría de las víctimas son ciudadanos brasileños La mayoría Del otro lado Sí, así es, esas evidencias lo demuestran ¿Cómo ellos obtenían esa información confidencial? Yo ya entiendo que es una cuestión de una ingeniería una capacidad impresionante que tenían porque si ustedes se fijan en las documentaciones hay listado de personas, funciones, trabajo, cuenta bancaria qué movimiento tuvo, si tuvo un proceso judicial, etc. Doctor, para lo que le damos recién ¿A qué se dedicaba esta banda, doctor? Y las evidencias nos muestran que hay una especie de extorsión al lado brasileño ¿De acá extorsionaban hacia el Brasil? Así mismo Efectivamente, estamos en vivo para hacerle comentarnos un poco ¿Cómo es lo que realmente el modo operandi de estas personas? Este lugar es la base de una de un grupo de ciudadanos taiwaneses y brasileños que organizadamente colectaban datos de personas en el Brasil y extorsionaban de alguna manera sacándole dinero todo por un método cibernético ¿verdad? Hacían depósitos porque se ve que hay transferencias bancarias y todo ¿verdad? ¿Cuánto dinero estamos hablando más o menos? Veo que hay muchos valores con muchos detalles vamos a seguir hurgando esas informaciones para poder proveerle a la prensa ¿Cuántos detenidos? 12 detenidos ¿12 detenidos? ¿Todos ¿Brasileros? 8 brasileros y 4 orientales Atención con esta noticia porque no se puede cortar los lapachos en flores La comuna de Asunción identificó una veintena de infractores que cortaron sus árboles de lapacho en plena temporada de floración Fíjense cómo quedó este taller Los mismos o sea los infractores se deben pagar elevadas multas en muchos casos debido al desconocimiento justamente de las leyes La multa 4.900.000 oraníes La comuna de Asunción envió al juzgado de faltas una veintena de expedientes de gente que a pesar de la prohibición procedieron a podar los árboles de lapacho La municipalidad comunica que en este momento no se está otorgando autorizaciones de ningún tipo para poda Ya hay varias personas que fueron multadas por la justicia después de podar los árboles sin autorización Hay varias leyes que están vigentes y que protegen a los árboles Bueno primeramente no pidió autorización no metió un expediente o de forma de un reclamo acá a la municipalidad entonces la ciudadanía se hace eco y lo hace a través de las plataformas de las redes hacen la denuncia nosotros nos constatamos en el lugar y solicitamos si tienen permiso o no el caso de la vez pasada no tenía permiso el que era una parte que estaba en una vereda no tenía permiso en un sitio para ser talado esto nosotros labramos alta intervención en el momento eso enviamos al juzgado de falta y es el juzgado de falta quien dictamina la multa en este caso podría ser de 25 a 50 jornales por no pedir la autorización para poder para poder ser talado ese árbol con respecto al apache tenemos una ley donde declara árbol nacional de paraguay y para las otras especies tenemos una ley nacional pero en qué caso se puede obtener un permiso para talar según la comuna sólo se puede proceder al corte de los árboles en caso de que representen un peligro se insta a la ciudadanía a conocer las ordenanzas para no pasar malos ratos con elevadas multas es algo muy sensible para la ciudadanía primero que nada hoy estamos en floración no podemos hacer ningún tipo no estamos dando ninguna autorización para poda queriendo no afectarle al árbol y si se está haciendo en algunos casos que tengan permiso es porque ya se le dio permiso y bueno están haciendo en esta época darles el mensaje que conozcamos un poco el marco legal existen leyes que protegen al arbolado urbano y pueden tener la información creo que todos tienen acceso a la información a través de las plataformas la información está arriba de igual forma pueden comunicarse con la municipalidad también nosotros estamos disponibles para la ciudadanía en dar información con respecto a cómo podar el árbol o pedir autorización en estos casos la comuna recuerda que la colaboración ciudadana ha sido fundamental hasta el momento para identificar a los agresores el número de whatsapp habilitado para las denuncias es el 0986 128 777 777 C9N Central fue una presentación de Tokio mejorando cada parte de tu vida que la